Hola, yo soy Ari y hoy voy a reaccionar al nuevo vídeo de Bring Me. Al final he vuelto a la cámara anterior porque lo otro no llegaba a entender y no quería poderme configurar otra vez, así que bueno, no pasa nada, la cámara está funcionando. Hoy vamos a reaccionar al nuevo vídeo de Bring Me, el de Lost, el cual no sé cómo, he evitado spoilers aparte del reel inicial que subieron la primera vez que anunciaron la canción. No he visto nada, me he esperado a este momento para poder escucharla tranquilamente, verla y todo eso. Bueno, como tengo muchas ganas de escuchar la canción, vamos a ir directamente a escucharla y ya luego comentarios finales y todo eso. Tiene una advertencia nada más iniciar, lo cual no sé qué tan bueno o malo es, no pasa nada. No esperaba ese... Vale, va a cambiar de música, ¿no? Tremendo inicio. Se llenó su cabello. Vale. Vale. Como? ¿Vamos? ¿Eso es deloso o algo? ¿What the hell is fucking wrong with me? I guess there's no remedy, I'm so terribly lost Imaginary enemies, suicidal tendencies Serotonin's proper on his arse, huh I used to go to therapy, but the doctor tried to section me Solo por la intro me esperaba un video raro, pero no así O sea, por el ruido de un teaser I guess there's no remedy, always better me, I'm so terribly lost I'm fucking up this up, I think I'm gonna break down If I keep this up, I think I'm gonna break down 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 Someone tell me Why am I this way? Stupid medicine, I'm good at anything What the hell is fucking wrong with me? I guess there's no remedy I'm so terribly lying Am I this way? Stupid medicine, not doing anything What the hell is fucking wrong with me? I guess there's no remedy I guess there's no remedy I'm so very guilty The last one must have come from the bathroom I think there's too much information In a little bit I mean, I'm not paying attention to the music y a la música letra y al vídeo y es como vamos a escucharla otra vez pero en plan tranquilos sin vídeo y sin nada porque vamos a escuchar una vez más ya más tranquilamente la canción a ver ha dicho amigo dios qué bonito suena eso en todos los sentidos suena muy bonito wow que una vocecita de vega que una vocecita diga eso este momento me parece precioso el que solo suena su voz y siento que eso lo que está haciendo mucho en las últimas canciones esos momentos en los que oliver canta como solo o bajito y de repente hace como el golpe hay que un hijito comentarios finales al respecto de todo en general uno el vídeo es una locura o sea es que el reel sí daba la impresión de que iba a ser un vídeo un poco raro además sí que vi el fanart de la imagen de Oli tirado en el suelo con las medicinas y digamos que por el reel que salió como teaser me imaginaba algo raro enfermo no tan así ha sido demasiada información en poco tiempo pero bueno el vídeo nada más que decir me gusta la estética me gusta mucho como se le ve a Oli en en el vídeo y hablando de la canción ya en concreto me gusta muchísimo me gusta mucho el ritmo me gusta mucho la voz me gusta mucho la letra me gusta mucho la letra es muy bonita y creo que no he hecho ningún vídeo de bring me aquí hasta el momento yo soy la vez que voy a bring me desde Suicide Season entonces la evolución que han tenido hasta el momento me encanta adoro adoramos la evolución que han tenido el cambio y incluso aunque tengan una música muy diferente actualmente no sé no sé me gusta muchísimo o sea me encanta el cambio que han hecho y creo que es de esos grupos que hasta ahora desde aquella época hasta ahora los los sigo y los sigo constantemente porque es que me encantan y siempre vuelvo a ellos da igual lo que pase me hace ilusión pensar que esto significa nuevo disco y ojalá el nuevo tour porque los vi en febrero de este año y me parece poco necesito verlo otra vez así que nada comentarios finales el vídeo es una locura la canción es preciosa me gustó mucho la letra estaba pensando que fue la canción anterior que sacaron a este creo que la última fue strangers la cual bueno la cual es preciosa y cantarla esa cantarla estando en un concierto me lo imaginaba porque cuando empecé a prestar atención a la letra deje esta canción pega muchísimo cantarla en un concierto o sea y cantarla todos a coro y de ver es una sensación maravillosa el cantar esa canción estando en conciertos encima bueno oli cuando habla antes de presentar la canción prácticamente describe de hola estamos todos aquí todos hemos pasado cosas y vamos a cantar todos juntos esto es como así que nada poco más que decir me ha gustado muchísimo ha valido la pena esperarla ahora pues tocar a escucharla en bucle hasta hasta que saquen otra canción y nada decoratorio que hago directos en tweets normalmente los gameplays que subo aquí son de tweets actualmente estamos con una visual nobel pero bueno vayan allí dejo los links abajo recuerda seguirme en instagram y seguirme en tiktok que son las dos redes sociales donde más activas soy y ya está si te gustan este tipo de vídeos dale like comenta si te gustaría que reaccione otra cosa ella nos vemos en otro vídeo no 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 no